Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡No me gusta! En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 11, Jesucristo dijo, Yo soy el buen pastor, y el buen pastor, su vida da por sus ovejas. Él es el pastor excelente, Él dio su vida por los pecados del mundo, Él dio su vida por ti y por mí. ¿Qué estás haciendo tú por el Señor? No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.